En la mena especial ganamos 2 a 1, creo que jugando bastante bien, ahí se puede decir que hay un buen plantel, ya de cuando yo agarré ya venían jugando bien esos chiquitos y bueno, lo están haciendo cada día mejor, se agregaron a los 2001 que también agarraron el ritmo que tienen a los 2000 y es un buen proyecto para más adelante. Y bueno, la 99 nos cuesta ganar, nos cuesta ya el primer partido, que venimos sufriendo derrotas, pero bueno, hay que entender que son la mayoría 99 y aparte no tenemos la suerte que tienen otros clubes de Ciudad Grande que hay muchos chicos, entonces como hay dos clubes nos cuesta a nosotros armar un equipo. Parecía que para ahí con el penal errado o atajado por parte de ustedes se daba otro partido, pero bueno, enseguida llegó el gol de la visita. Sí, sí, les dio un poquito más de ánimo, pero siempre terminamos, como les digo a ellos, somos Navidad, siempre regalamos goles, pero bueno, son chicos, son chicos, y esta división es para ir formándola, ¿no es cierto? Pero ellos tienen que entender también que tienen que entrar a divertirse, yo primero que digo divertirse y dentro de la cancha hay algunos que son muy temperamentales, pero bueno, hay lo que hay, entonces a veces uno se reniega, pero son todos buenos chicos y laburan y eso es lo bueno porque para el día de mañana no hay que bajar nunca los brazos. Hablando de renegar, ¿cómo se reniegan con los árbitros, no? Sí, pobre gente. Pacumut, lo viste vos, este árbitro parece lustó, y ya hablo de lustó porque me tocó, ¿no? Pero dicen que anoche la Berni, no sé, pero ahora como para mí no quieren dejarlo muy al margen al lustó y a la Berni, entonces son todos parejitos, pero son buena gente, estos son nuevitos. ¿Se nota? Sí, son nuevos. Y que agarran unos técnicos como los de Piedamonte que son jugadores de fútbol ya hechos y los vuelven locos, los manejan y pobre gente, pero bueno. No, 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 no.